Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video Bueno, quiero hacerles una querida pregunta para todos los suscriptores del canal Quiero preguntarles con quien me shippean con los personajes de S-Word Es que nunca he hecho ese tipo de preguntas y quiero saber con quien me shippean Y solo quiero que sean sinceros con las respuestas y no sean tan bromistas Bueno, pueden ser bromistas pero no de malas Bueno, y perdonen por la foto, es un dibujo que acabo de hacer Por si no saben quienes son los personajes de S-Word Les voy a mostrar unas fotitos que van a aparecer ahorita mismo Y voy a decir quienes son cada uno, vale Este es nuestro querido personaje Ed, el principal de todos Este es Tom, el de S-Word Este es su querido personaje Ed, el de S-Word